...de semana completo para nosotros, con mucha actividad. Vamos a arrancar mañana yendo a Jovita con los más chicos, con los inferiores, con las infantiles y juveniles. Se organizó un encuentro, bueno, la localidad de Jovita organizó un encuentro junto con la localidad de Villa Valeria, nosotros, y quedaron en confirmar la Bulalle y la Carlota. Por lo tanto, va a ser una jornada con muchísimos chicos y la idea es que en distintas categorías vayan, digamos, metiendo en juego los chicos nuestros que recién hace dos meses más o menos que están entrenando y bueno, ahí van a poder, por un lado, medirse y por otro lado, bueno, hacer amigos y jugar con chicos que ya hace por lo menos dos años que están jugando. ¿Los infantiles y los juveniles qué edades tienen? Infantiles es hasta la edad de 13 años. Nosotros actualmente tenemos la categoría M11, que son menores de 11, que son entre 8 y 11 años, M13, que son entre 12 y 13 años, y la M15, que son chicos de 14 y 15 años. Ya a partir de M15 pasan a ser juveniles, dejan ser infantiles, pasan a ser juveniles, junto con la M17, que serían chicos de 16 y 17 años, porque ya a partir de 18 años forman parte del plantel superior, lo que sería reserva y primera. Ahora, en los infantiles, chiquitos que se están desarrollando, ¿cómo es el juego para que no se golpee y no haya problemas? Bueno, como dije, una de las principales medidas es jugar agrupándolos por edades, porque es totalmente distinto el contacto que tiene un chico de 13 años que el que tiene uno de 8 años, entonces se va agrupando por categoría. Después, otra de las reglas es que se juega utilizando la mitad de la cancha, digamos, a lo ancho. El terreno es un poco más reducido, claro, porque son más chicos y es como en el fútbol. En el fútbol tienen cancha chica y cancha grande. Bueno, acá es exactamente igual. A partir recién de la M15 empiezan a usar cancha grande. Quizás sea una pregunta obvia, pero bueno, tengo que hacerlo. ¿Van a jugar con chicos de similares edades? Sí, 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 sí. Van a jugar por categorías. Muchas veces lo que se sabe hacer cuando no alcanzan los chicos, digamos, de una categoría para completar un equipo, es hacer un mezclado, digamos, un mix entre chicos. Por ejemplo, una M13 permitiendo dos jugadores de la M15. O, digamos, mezclando categorías para poder, digamos, alcanzar con el número de jugadores. Y si no, otra modalidad, más que nada en los encuentros estos no oficiales, lo que se hace es mezclar equipos. Por ejemplo, no sé, cinco chicos de Villa Huidobro y otros cinco chicos de Valeria, por ejemplo. Y ahí arman un equipo y juegan contra otro. Contra otro mix o otro equipo entero. O sea, en las otras localidades, como ya hace más tiempo que están jugando, ya tienen formadas, digamos, sus categorías, sus equipos completos. Bueno, nosotros por ahora una sola categoría llegamos a armar, que es la M15, que es la que tenemos suficiente cantidad de chicos. Pero el resto, digamos, vamos a ver, me dijo, trae todos los chicos que tengas y acá vemos cómo los acomodamos, pero jugar, dice, quédate tranquilo que no van a jugar los chicos. ¿Esto es una especie de entrenamiento entre todos? ¿De moverse un poco entre todos? Sí, como dije, es un encuentro no oficial. Todos los meses hay uno o dos encuentros oficiales, que ahí sí se encuentran todos los equipos y juegan... Arreglamento. Claro. Ahora, más que nada, lo organizaron porque yo le dije que tenía chicos y los quería hacer jugar, así que me dijo, es un amigo justamente de Jovita, que dijo, vos quédate tranquilo, yo te organizo un evento y vos traeme todos los chicos, así se van entusiasmando. Y, digamos, ya los chicos desde el primer día de entrenamiento me preguntaron cuándo iban a jugar. Y por ahí se nota que si no tienen partido es como que les cuesta más esforzarse y todo eso. En cambio de esta forma queremos, digamos, entusiasmarlo y que una vez que vayan la experiencia yo estoy seguro que les va a gustar y sigan sumando chicos, que eso es importante, digamos, para que esto crezca y no se estanque. ¡Gracias!